En estos días fue lanzado el libro titulado Los Archivos de Star Wars Episodio 1 al 3 el cual es la continuación al libro Los Archivos de Star Wars Episodio 4 al 6 en donde se conocen muchos detalles de la creación detrás de las películas de George Lucas incluyendo entrevistas con él y con gente que trabajó tanto en la fotografía, creación de modelos y efectos especiales y mucho más Hoy les traigo un resumen rápido de algo que se conoció en el libro que tal vez ya vieron en redes, en donde todos están hablando al respecto Hoy les traigo un resumen rápido y conciso sobre qué es exactamente lo que se reveló El libro del autor Paul Duncan comienza con una introducción hablando de la trilogía original y la remasterización de estas, centrándose en los avances tecnológicos que fue prácticamente lo que llevó a Lucas a decidirse por realizar las precuelas Luego comienza el análisis a fondo con más de 180 páginas para cada película de las precuelas Y al final de esto, hay páginas dedicadas a lo que venía después Y esto incluye una entrevista con George Lucas realizada en 2019 hablando sobre su plan de cómo podría haber continuado la saga con los episodios 7, 8 y 9 Pero esto es una idea que no se conocía, revelada por el mismo Lucas en una entrevista el año pasado como les dije Todos sabemos que ya se conocían distintas versiones de cómo Lucas quería continuar la saga Pero todas estas versiones eran antes de la realización de las precuelas Y está confirmado que esta idea que voy a leerles a continuación es una de las tantas que se tenía en mente cerca del año 2012 Cuando Disney adquirió Lucasfilm Lo que significa que Disney recibió esta idea y fue una de las tantas que rechazó de la mano de George Lucas A continuación voy a leer la página exacta en donde Lucas habla sobre esto Y lo cual fue lo que dio de qué hablar en el día de ayer Darth Maul entrenó a una chica, Darth Talon Que estaba en los cómics como su aprendiz Ella era el nuevo Darth Vader Y la mayor parte de la acción estaba con ella Así que estos fueron los dos principales villanos de la trilogía Maul se convierte finalmente en el padrino del crimen en el universo Porque a medida que el imperio cae, él toma el control Las películas tratan de cómo Leia, quiero decir, quién más va a ser el líder Está tratando de construir la república Todavía tienen el aparato de la república Pero tienen que controlarlo con los gangsters Esa fue la historia principal Comienza unos años después del regreso de Jedi Y establecemos rápidamente que hay un submundo Hay estas tropas de asalto que comenzaron sus propios planetas Y que Luke está tratando de reiniciar a los Jedi Corrió la voz, así que de 100.000 Jedi Tal vez queden 50 o 100 Los Jedi tienen que crecer de nuevo desde cero Así que Luke tiene que encontrar a niños de 2 o 3 años y entrenarlos Pasarán 20 años antes de que tenga una nueva generación de Jedis Al final de la trilogía, Luke habría reconstruido gran parte de los Jedi Y tendríamos la renovación de la nueva república Con Leia, el senador Organa Convirtiéndose en el canciller supremo a cargo de todo Así que terminó siendo la elegida Bueno, acá vamos a ir por partes Primero que nada, sí, lo sé Leia siendo la elegida Es el mayor plot twist en la historia del cine Pero esto es algo para comentar en otro video El cual pronto van a tener en el canal Acá vamos a ir por orden Así que empecemos hablando sobre el tema de Darth Maul Que es lo que está al comienzo de la página George Lucas, como comenta él mismo acá Tenía la idea de traerlo de regreso para el episodio 7 y en adelante Para ser el villano principal de la trilogía Y se lo presentaría con el padrino del crimen Es curioso porque algo que vimos en The Clone Wars es similar a esto Vemos como Darth Maul regresa durante las guerras clon Y va escalando en el submundo criminal Uniéndose a la guardia de Tal Y manipulando a su líder Previzla Mientras van consiguiendo el respeto de distintos clanes del crimen Y luego, cuando ayuda a Previzla a conseguir lo que quería Que era tomar Mandalore Maul lo reta a un combate para reinar Y termina decapitándolo Ahora, George Lucas menciona a un aprendiz Darth Talon Darth Talon es un personaje del antiguo universo expandido de Star Wars Esa es su primera aparición en los cómics Legacy De la editorial Dark Horse en el año 2006 Hablando de esto ¿Les gustaría que haga videos narrando algunos cómics como estos en este canal? Creo que sería algo interesante de hacer No sé qué opinan Dejen en los comentarios Siguiendo con Darth Talon Esta Sith es de la especie Twi'lek lezana Parte de la organización del Lord Sith Darth Krite Y fue entrenada por el Lord Sith Twi'lek Darth Ruin La idea de George Lucas era hacer de Darth Talon algo similar a Darth Vader Y que ésta sea el aprendiz de Darth Maul Pero es muy poco lo que sabemos Tan solo la menciona No sabemos qué tanto protagonismo habría tenido Ni Maul ni ella En la jamás hecha trilogía secuela En el libro de arte de The Force Awakens Podemos encontrar artes conceptuales de Darth Talon Mostrando que esta idea Fue algo que realmente se mantuvo en el inicio Y algo que George Lucas quería implementar realmente Lo que se sabe es que Darth Talon habría sido quien seducía al hijo de Han Solo y Leia Haciendo que éste caiga en el lado oscuro En el universo expandido original Han Solo y Leia tienen un hijo Llamado Jason Solo El cual eventualmente caía en el lado oscuro Para transformarse en Dark Aedus Y se convirtió en el aprendiz de la Sith Lord Lady Lumia Así que como podemos ver George Lucas también apuntaba a utilizar un concepto similar a éste En uno de sus tantos blueprints como se le llama O borradores Creo que la idea de qué tan distintas podrían haber sido las secuelas Es algo que da mucho para hablar Y es algo que nos da curiosidad a todos Escuchar las ideas de George Lucas es simplemente hermoso Personalmente me alegro mucho de que podamos Por lo menos saber sobre estas curiosidades Todas las películas tienen ideas descartadas Que nos preguntamos por qué no fueron utilizadas Pero que Star Wars sea algo tan increíblemente inmenso Hace que sea fácil imaginar estas ideas Y tenemos muchos medios Como el universo expandido En donde lo que se vio en las películas es distinto Y si bien no es canon Cada uno puede elegir su propio canon Me habría encantado por haber visto Algunas de las tantas versiones que tiene Lucas en su cabeza E imagino que vamos a conocer mucho más sobre ellas con el tiempo Espero que hayan disfrutado el video Y nos vemos en el próximo